En el mes de diciembre, a fines del mes de diciembre, entregamos una de las viviendas de lote propio y hace 15 días entregamos la segunda que estaba en ejecución también, ya terminadas las dos. Quedaron muy lindas, hermosas casas, todas con material de primera, porque hasta las propias aberturas de un material extraordinario y material de aberturas confeccionadas acá en el pueblo, o sea que eso nos da también la tranquilidad de que lo que se hace, se hace bien. Claro, esas viviendas de lote propio, digamos, si bien la provincia manda un monto, la familia puede elegir y obviamente poner una diferencia y justamente hacer esto, poner un mejor piso, una mejor abertura, digamos. Exactamente, sí, sí. Nosotros, imaginate que el costo de la casita terminada hoy está en 2.400.000 pesos y nosotros la terminamos haciendo por 900 porque era el monto que nos habían otorgado. La culminamos con ese dinero porque pusimos mucha mano de obra desde aquí, desde la comuna. Entonces teníamos personal que sabe en la materia y que se encargó de los revoques fino, grueso, hacer contrapisos, colocación de algunas aberturas y bueno, por eso pudimos achicar la mano de obra, porque si no se nos era imposible. La inflación nos iba comiendo el dinero que nos iban otorgando después de cada certificación. Nosotros hacíamos una etapa, nos certificaban y después nos giraban, nos hacían el desembolso. Pero bueno, pudimos culminar. Es más, a una de las viviendas le terminamos devolviendo dinero porque le sobró y porque también uno de ellos aportó mano de obra y recursos propios para mejorar. Las dos casitas, pero re bien, re bien. Quedaron hermosas las casas y, como te decía, terminamos de entregar la segunda ya con todo ordenadito hace una semana, 10 días atrás. Y respecto al plan habitacional tan anhelado, soñado por esta administración, porque es un desafío importante. Nosotros hace dos años atrás habíamos comprado un terreno. Claro, se comenzó desde... Sí, desde abajo. Desde abajo, desde conseguir los terrenos hasta... Conseguimos el terreno, lo compramos con recursos, algo de recursos propios y el Fondo de Obras Menores. Bueno, fue escriturado, fue mensurado y a principios del año pasado tuvimos una reunión en la Dirección Provincial de Vivienda con Amado Sorzón, de la cual nosotros le planteamos un plan habitacional tipo FOPROBI, FONABI, para familias, lógicamente, que no tienen acceso a la vivienda. Bueno, después, a efecto pandemia, se detró, retrasó todo y a fines del año pasado volvimos a retomar otra vez este plan y abrieron la inscripción de modo online la provincia. ¿Por qué digo la provincia? Porque nosotros le pedimos que la administración sea por la Dirección Provincial de Vivienda. Es decir, que nosotros le cedemos los terrenos a vivienda, vivienda se encarga de las inscripciones, de la selección de las personas que lo van a habitar. Y casualmente, ayer, revisando, chequeando la cantidad de inscriptos, hay alrededor de 30 familias en la localidad, que es un número importante. Lógicamente que después depende de vivienda. Claro, que cada uno cumpla los requisitos que se vivan. Pero bueno, eso nos da tranquilidad de que sabemos que al menos, no sé decirte, las 14 viviendas las hagan a todas juntas, pero seguramente a lo mejor 7 u 8 tengamos como primera instancia y le ponemos paño frío también a lo habitacional, que es un problema que lo planteé siempre aquí en la localidad. Nosotros tenemos 400 casas y tenemos algunas casas que están vacías, pero bueno, fue porque las familias tenían padres, los padres fallecieron y no la venden, no se habita. Entonces, que me parece lógico, cada uno es dueño de... Pero bueno, tenemos una demanda de juventud que no se quiere ir, que nosotros somos los que los tenemos que tratar de una manera de contener. Por eso nos largamos con este ambicioso... Y que sueñan con la casa propia, más que alquilar una vivienda, digamos, obviamente que pueda estar disponible, sueñan con tener su casa y con poder obviamente proyectar de ahí en más todo lo que se pueda. Exactamente. Tenemos chicos que viven acá, pero que viven en San Carlos, o en Galvez, perdón, pero vienen a trabajar acá, o viceversa, quieren vivir acá, pero están trabajando en otra localidad. O sea, bueno, tratamos de hacer, de agotar todos los recursos para que esto se lleve a cabo. Bien. Juan Pablo, esto de las 14 viviendas, digamos, es algo como para comenzar en este 2021, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ahora sí. Y nos va a ir todo el año seguramente, porque bueno, sabemos que es un costo importante. Una vivienda debe estar, una vivienda en esas condiciones debe estar en los 2.400.000. Sería imposible hacerlo con recursos propios desde la comuna. No llegaríamos a hacer una vivienda por año, sinceramente. Y ni siquiera con un plan, digamos, porque no se llega a recuperar el dinero con la cuota que se cobra. Eso se sabe, digamos, más con la inflación de... Tal cual. Se nos haría imposible. Y asimismo también pedimos que la administración sea provincial, porque si nos girarían el dinero, la inflación misma nos va comiendo los recursos y no vamos a llegar, no íbamos a llegar. Lo analizamos un montón de veces de cómo podemos hacerlo. A lo mejor achicaríamos costos por un lado, pero por el otro se te escapa y se nos iba a hacer imposible. Esa es la mejor manera, digamos, de poder construir lo antes posible las 14 o al menos algunas. Exactamente. Sé que, mirá, porque hablábamos con el inspector, que nos comentaba que un plan habitacional así, desde el día que se firma el convenio, que se planta el primer ladrillo, hay un plazo de 9 meses para hacer 1 o 14. Entonces, bueno, lógicamente que nosotros, como administración, sería imposible. Por eso delegamos a la provincia. A la provincia. Bien. Juan Pablo, hablábamos también en lo que tiene que ver con obras que realiza la comuna. Prácticamente no estarían quedando calles de tierra en el pueblo, porque, bueno, se han hecho trabajos de afirmado y también de ripio, así que quedan muy poquitas calles para finalizar. Nos quedarían 3 calles para finalizar a la del 100% del pueblo, con estabilizado granular en un 60%, un 30% de calles de pavimento y un 10% de calles con afirmado, y ese afirmado lo haberse hizo desde aquí, desde la comuna, con el material que saca la gente de molienda, de ladrillos molidos a la vía pública para que la retire cuando se hace la recolección. Bueno, nosotros teníamos... Todo se aprovecha. Todo se aprovecha. Muchas veredas de la plaza, mucho hormigón de veredas de vecinos que fueron sacando, o paredes internas. Bueno, nosotros llevábamos todo, molíamos, e hicimos afirmados en varias calles, que dio un buen resultado. A prueba lo hicimos, y, bueno, seguramente a posterior va a venir el estabilizado granular, el ripio. Pero teníamos... Nos quedarían 3 calles para concluir la totalidad del pueblo, y hasta hicimos 300 metros más hacia el este del pueblo, donde tenemos un barrio de tres casitas, que ya es zona rural. Pero, bueno, los chicos vienen a la escuela, la gente sale a trabajar, y, bueno, para incluirlos dentro del pueblo, se les recoleta la basura. O sea, se lo incluye dentro de la misma familia del pueblo. Así que ya lo estamos... Cerramos el certificado hoy de estas dos primeras cuadras que hicimos la semana pasada, y esperamos el otro desembolso de dinero para poder comprar el otro material, y van a seguir... ¿Y eso con qué dinero se hace? Con un convenio que hicimos con la Dirección Provincial de Vialidad. De Vialidad. Ellos envían el material. No, ellos nos envían el dinero. El dinero y se compra el material. El 80% nos mandan ellos, y el otro 20% lo pusimos nosotros. Claro. Bueno, de esta forma, digamos, todo el pueblo tiene una transitabilidad accesible para justamente los días de lluvia, o cuando hay temporales, obviamente, poder manejarse. Casualmente, ayer... No, perdón. Hace una semana, 10 días atrás, se está haciendo un repaso en toda la totalidad del pueblo, con el compactado, el saneado de pozos y demás que por ahí va generándose. La comuna de Loma nos prestó un rolo compactador, así que, bueno, estamos tratando de acomodar todos los limpios del pueblo para jugar por el escurrimiento de las aguas, principalmente. Claro. Muy bien. Juan Pablo, febrero es un mes que caracteriza a Hegler porque se hace el Festival Folclore para Todos, que claramente con la pandemia no pudo ser lo que era todos los años. De todos modos, la comuna también participó, apoyó a la institución, al Instituto Mi Patria. Se hizo un poco de manera virtual, digamos. No fue, digamos, la plaza llena de gente como otros años, pero bueno, algo se hizo, ¿no? Sí, tal cual. Lo único presencial que hubo fue el inicio simbólico, digo, por decirlo de alguna manera, del encendido de Antorcha, que estuvimos, bueno, Juan Luquevi como presidente de la institución, como director, más que presidente, la madrina del festival, María Rosa Príncipe, y, bueno, quien les habla, como presidente comunal, hicimos el encendido de Antorcha el día viernes, pero los cursos fueron virtuales. Virtuales. Exactamente. Nosotros, como la comuna es sede permanente y, lógicamente, apoyamos desde el primer momento la modalidad para que la Antorcha no se apague. Y, bueno, desde la comuna hicimos el aporte económico para los profesores de los talleres que se dictaron los tres días. Sí, raro, distinto, pero, bueno, hay que ajustarse a lo que hay. Y, bueno, hablando con Darío, Mariela, que el resultado fue óptimo, el día domingo a las 20 horas se hizo el cierre de estos talleres y, bueno, casualmente yo estuve también participando con ellos en el mismo cierre y, bueno, la adhesión de un montón de personas del país y hasta, te diría, de otros países. Había un participante de... si mal no lo recuerdo, creo que era de Holanda, argentino, pero participando de manera virtual y la otra chica que no recuerdo también de qué país era, también participando. O sea, que te da la tranquilidad de que, más allá de que lo presencial, lógicamente es mucho mejor, pero, bueno, nos ajustamos a lo que hay y la tranquilidad de que es saber que llega a distintos lugares del mundo un pueblo tan chiquito, un puntito en el mapa que se conozca estos talleres culturales que se hicieron este fin de semana. Muy bien. Juan Pablo, ¿cómo se plantea este 2021? Imagino que para los presidentes comunales es muy difícil porque lo hablábamos un poco fuera del micrófono. Todavía seguimos en pandemia, es decir, hay muchas cosas que no se pueden habilitar. Sí. La gente viene, pregunta, volve a la puerta, ¿si puedo hacer un cumpleaños? ¿si puedo hacer esto? Claramente no es una decisión comunal, sino que estamos en una situación nacional, mundial. ¿Cómo se plantea este 2021, digamos? En esta pandemia que sigue, año electoral también, digamos, ¿no? Yo creo que, lógicamente, uno es sujeto a cambios. Creo que todos nos estamos tomando un veranito respecto a esto acá. Seguimos con algunas restricciones, pero en algunas otras por ahí estamos un poquito más con libertad. Sería, a ver, decirte hoy, nosotros como comuna, respetando lo que nos manda la provincia, lo que nos obliga la provincia a hacer, en algunas cosas por ahí un poco más flexible, en otras no tanto, te permiten abrir un bar, pero por ahí no te permiten otro tipo de... Es todo muy a veces contradictorio, pero bueno, vuelvo a lo mismo. Quienes toman las directivas no somos nosotros solamente los presidentes comunales, nosotros nos mandan la información y nosotros tenemos que tratar de cumplir dentro de las medidas de las posibilidades. Entiendo también el hartazgo de la gente, lo entiendo, es tanto tiempo, tanto tiempo a veces, a ver, digo, de encierro, de la situación económica, difícil, complicada, pero bueno, nosotros como comuna tratamos de acompañar en todo lo que más se pueda, con todo y con todo, digo, con las instituciones y a su vez con los habitantes de la localidad. Nosotros proyectamos un 2021 tal vez de terminar de algunas obras que quedaron pendientes en 2020 que no se pudieron hacer o 2019. Ejemplo, algo muy anhelado por esta administración también es terminar con el Ensanche y Calle San Martín, seguramente va a haber proyectos de acuerdo a un puneta que lo vamos a debatir un poquito en comisión a ver qué opina porque tenemos un problema de escurrimiento en alguna de las cuadras. seguir mejorando los servicios, plan habitacional como te decía de las 14 viviendas, culminamos hace una semana, 10 días también con la galería del cementerio que también era algo que había quedado pendiente, habíamos construido 48 nichos pero nos quedaba el cerramiento, el piso, el contrapiso, bueno, lo pudimos culminar. Seguir apoyando a las instituciones, todas las instituciones por igual, a veces con aportes económicos, a veces con otras cosas, el apoyo del senador, del departamento también que se hace presente con nosotros y bueno, y año electoral también voy a ir otro año más como candidato, creo que es el último, sí, seguramente va a ser el último, la última vez que me... después depende de la gente, ya no depende de mí, pero sí es el último año de candidato y bueno, si la gente nos acepta haré este último mandato y después sí, sinceramente le quiero dar lugar a la gente que me acompaña detrás mío, somos un grupo importante, un grupo que... de gente buena, gente sana y dedicada también con el pueblo y bueno, es momento también de que fueron cuatro, si se da la posibilidad, seis años, yo creo que lo suficiente, fue un desafío personal, pero necesito irme también un poco a mi casa, a lo mío, a lo personal, que me demanda tiempo también y bueno, cuesta a veces tomar la decisión, si no voy a estar acá, seguramente voy a estar metido en alguna institución, en alguno de los trabajos, cuando uno, claro, porque uno es así, uno es metido, pero, qué sé yo, económicamente hoy la comuna está bien, ordenada, en todos los sentidos, vamos haciendo a medida que vamos recuperando la gente acá en Gélez, siempre lo voy a recalcar, es muy comprometida con los impuestos, tenemos una tasa de recaudación altísima, por eso nos permite hacer cosas, tenemos más del 85% seguramente en la tasa urbana y rural de cumplimiento, me animaría a decir un poco más, pero la gente cumple, y bueno, y ese dinero que viene del vecino se ve reflejado en obras, nos queda terminar las dos manzanas de vereda de Plaza San Martín, que ya tenemos todo el material, estábamos esperando un poco que merme el calor por el material y demás, muchas cosas las hacemos nosotros acá, el material, digo, teniendo cemento, arena y piedra, tenemos hormigonero industrial, así que lo hacemos nosotros, la predisposición de los chicos, de los muchachos del taller, de los administrativos, ni hablar, qué sé yo, todo se engarrila, hay días que son más oscuros, hay días que sale el sol, pero bueno, alguien en este lugar lo tiene que cubrir, alguien tiene que estar al frente de una comuna, para mí fue un desafío personal importantísimo, y bueno, y agradezco a la comunidad que me apoyó, la última elección no fue muy bien, ganamos por el 62, 63% de los votos, es algo muy importante, y bueno, y si en algún momento hay algún adudo o algo, siempre digo que las puertas de la comuna están abiertas, los balances se muestran todos los meses, y si yo no estoy acá, estoy en mi casa, o me llaman por teléfono, porque el presidente de comuna sos todo el día, desde la mañana, desde la mañana a la noche, y a veces por ahí podemos dar solución a un montón de cosas, y a veces no, y a veces hay cosas que dependen de nosotros, y otras que no, pero bueno, uno es un ser humano, se equivoca, yo me equivoco todos los días, todos los días me equivoco, pero me equivoco creo a veces por mejorar o por llevar tranquilidad o tratar de cubrir la mayor cantidad de expectativas de la gente, ahí estaba mirando también detrás tuyo, tenemos ayer, mejoramos el sistema de monitoreo del ingreso principal, que todo suma, todo suma, una cámara son 60 mil pesos, mejorás un camión de ripio y te vale 70 mil pesos, y claro, cuesta a veces juntarla y a veces te preguntan ¿y dónde está la plata? por decir, pero claro, todos los días, claro, los costos fijos que a veces no lo podés parar, empleados, combustible, mantenimiento, bueno, hacemos lo que podemos, en las comunidades chicas a veces es difícil que llegue un dinero extra de mucho dinero de la provincia o de la nación, todo sale con, te diría que el 90, más del 90% sale de recursos propios, entonces hay que saber administrarlos, esto es una empresa privada, si tenés 5, gasta 2, aparte venimos de la cultura piamontesa que somos de cuidar, digo siempre, somos de cuidar, ¿no es cierto?